... Bueno, deploramos un homicidio más, una familia más que se fractura, una familia que venía, no solamente él, sino su hermano Álex, realizando una actividad pastoral, reconvirtiendo jóvenes que estaban en problemas de drogas, jóvenes que estaban en problemas con la violencia, con armas. Después de salir de un púlpito, es asesinado el pastor y creemos que este es un momento donde estas personas que estaban llevando este mensaje, es necesario reconvertirlo. ¿Y cuál era? El mensaje era de hacer una gran mega obra, para fortalecer los corazones, desarmar los corazones, disminuir los niveles de intolerancia que hoy tiene la ciudad de Cali. Creo que esa obra debe continuar. Esta es una voz de aliento a las familias y a las personas que vienen realizando esta actividad. La cesta es un momento. ¡Gracias! ¡Gracias!